Bueno, y me lazo ahora hasta Venezuela con Alfredo Figueroa, consejero del IFE. Consejero, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, y por tu conducto saludos al auditorio. Nos da mucho gusto recibirlo, y bueno, pues pedirle que comparta sus impresiones sobre el proceso electoral en Venezuela. Un proceso, pues muy cerrado, que nos recuerda alguno que tuvimos en México, con recuentos voto por voto y todo lo demás. Pero primero quisiera que le contara al auditorio sus impresiones sobre el clima político que imperó en Venezuela hasta esta jornada electoral. Mira, la verdad es que ha sido un proceso muy interesante, desde diversas perspectivas, contrastante, digamos, desde el punto de vista de las propias elecciones que a mí me había tocado acompañar en el mes de octubre. Como se sabe aquí, hay elecciones producto del fallecimiento del expresidente Chávez. Y sí, sí se pueden advertir contrastes, digamos, de mayor polarización, desde nuestra propia llegada, la semana pasada, hacia finales de la semana pasada, de mayor polarización, tanto en el discurso, en el relato público que los contendientes en la campaña tenían, como en los propios medios de comunicación. Si le comparamos con lo que se advertía en la elección de octubre entre el propio Enrique Capriles y Hugo Chávez. Eso es una de las características que se advertían al hablar con los, aquí se llaman los equipos de campaña, comandos. Uno es el comando de Enrique Capriles, que lleva el nombre de Simón Bolívar, y el otro es el comando de Hugo Chávez, que es el del candidato Maduro. Al hablar con ellos, lo que se advertía era, por ejemplo, en la posición de la oposición, que se enfrentaban, en opinión de ellos, a las elecciones más adversas de la historia, digamos, reciente. En Venezuela, por el conjunto de denuncias que habían presentado, estaban hablando prácticamente del doble de las denuncias en un periodo mucho más corto que el que se vivió en octubre, presentadas ante el organismo electoral, ante el Consejo Nacional Electoral, y se establecía particularmente un cuestionamiento, tanto de los medios públicos de comunicación, como claramente de la intervención del gobierno, en favor del candidato, digamos, de lo que aquí se conoce como el oficialismo. Hubo una, digamos, campaña así, muy disputada, con acusaciones terribles. Recuerdo que alguno de ellos decía que había una especie de conspiración energética en contra de Venezuela, y todo lo demás. Una jornada electoral con una, pues, muy envidiable participación. Decía yo que en México echamos, consejero Figueroa, las campanas al vuelo, por participaciones del 60%, en Venezuela, 80%, números redondos, votó el día de ayer. Sí, 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 alrededor del 80%, y efectivamente en México echamos las campanas al vuelo en la última elección, por lo menos, porque la ruta, digamos, de descenso que veníamos teniendo, digamos, en términos electorales, ya incrementa, digamos, la participación de proceso con proceso. Hay que decir que, en el caso de Venezuela, llegaron a tener niveles de abstencionismo, pues, por arriba del 50%, en algunos momentos hasta del 60%, no hace mucho, hace, pues, 15 años aproximadamente. Ha sido con el uso de, pues, la construcción de un poder electoral, pero particularmente, me parece, con la llegada del chavismo a Venezuela, que los niveles de participación han venido incrementándose de manera muy significativa. Y lo que ayer vimos y vivimos, pues, bueno, a lo largo de todo el día, pero particularmente en la noche, pues, fue una final de fotofinics, digamos, entre, pues, dos posiciones, dos proyectos del país, claramente, en el caso venezolano, o venezolano, y, reitero, pues, una elección con características especiales, particularmente en lo que tiene que ver con la equidad de la contienda, si es posible advertir en la propia, digamos, televisión privada, una posición que, en donde es difícil encontrar información. Lo que uno advierte es, en muchas ocasiones, pues, propaganda y una posición política, digamos, de los propios medios privados de comunicación, desde luego en favor de Capriles, particularmente de alguna cadena de televisión. En el caso contrario, lo que tenemos todo el tiempo, todas las horas, independientemente del periodo de veda o de reflexión, es un ejercicio de propaganda permanente en contra de lo que ellos llaman la derecha, con lo que ellos llaman, digamos, los golpistas, ¿no?, con ese tipo de lenguaje, se refieren a las oposiciones, el uso de los medios públicos en contra de la oposición, es un asunto que se puede consignar en la televisión, nada más prender alguna de las cadenas nacionales que aparecen. Así que es verdaderamente un fenómeno, digamos, que la televisión y la radio, los medios, aquí, tengan el papel, digamos, claramente politizado, en el sentido de difícil posibilidad de encontrar información. Como tal, en la televisión, en la radio, es un país en donde, por ejemplo, no existen encuestas de salida. No hay, en realidad, digamos, información que vaya fluyendo a lo largo de la jornada. El voto que se establece es un voto de carácter electrónico, es a partir de una boleta electrónica, que es como se vota. Y desde luego... Muy interesante ese caso, ¿no?, consejero. Interesante, creo que funciona razonablemente bien, y que ahora, por supuesto, estará puesto a prueba todo el esquema, digamos, de funcionamiento de esta forma de votación, porque al tener una diferencia de un poco menos, de un poco más de 230.000 votos, de un poco más de un punto porcentual, el sistema, pues, va a tener que ser seguramente revisado, de manera muy honda, muy importante, y ciertamente los cuestionamientos están más que asociados a ese sistema. No hay un planteamiento, digamos, asociado a cuestionar que no se hayan transmitido los votos, etc. El planteamiento está más bien orientado a las condiciones de la jornada electoral, y a las condiciones previas del propio proceso electoral, es decir, a la inequidad que se denuncia por parte de la oposición. Nosotros el día de ayer estuvimos en un conjunto de centros de votación, que sería, digamos, nuestro símil aquí serían las casillas, ¿no? En el caso mexicano, cada centro de votación tiene mesas o casillas, visitamos en la ciudad de Caracas y en ciudades aledañas un conjunto de centros de votación, y a diferencia de lo que yo advertí en el proceso electoral de octubre, en este caso sí pudimos ver, pues, muchos más ejercicios de proselitismo al exterior de las casillas, lo que aquí se conoce como motorizados, que son personas que, digamos, están, o se plantea que están en un ejercicio de intimidación a los electores. En el caso, por ejemplo, de la casilla donde votaba Hugo Chávez, había, bueno, prácticamente afuera un meeting, digamos, con todo y templete. Evidentemente, con una, pues, con arengas, con lo que ocurre. Un acto electoral en toda la línea. Un acto electoral en toda la línea. Un acto electoral en toda la línea, en el caso, digamos, del día de ayer. Entonces, sí son elementos, en esa misma casilla estuve, por cierto, en la elección de octubre, y si bien había una enorme afluencia y tensión en este día, lo que, el día domingo, lo que se advertía era, ya, francamente, digamos, un ejercicio de proselitismo en la calle sin... Fuera más, caras. Sí, 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 muy, muy, muy evidente. Entonces, el proceso es, repito, pues, muy contrastante para lo que los mexicanos y las mexicanas vivimos o viviríamos. Nosotros no nos imaginamos en la televisión, ni en la pública, ni en la privada, en los términos en los que aquí se expresa, un lenguaje en donde, digamos, los conductores son animadores políticos, digamos, para decirlo de alguna manera. Donde no es posible, por ejemplo, encontrar las dos versiones o las dos visiones de lo que acontece. Las acusaciones entre unos y otros hablan de diferencias en términos, digamos, de aparición en televisión. De decenas y cientos de horas contra minutos del otro candidato como para darte una idea del tipo de espectáculo que la televisión en sí misma es aquí. Ya, oiga, ese es un tema interesantísimo. Y ¿sabe qué me preocupa? Ya le daremos espacio en otro momento. Que en muchos países del mundo, incluso en democracias consolidadas, esta cuestión militante de los medios, si ayer no te informo de lo que ocurre, sino te digo qué veo yo, y siempre con el, digamos, la lente favorable a uno de los candidatos, empieza en Estados Unidos, en España, ahora lo vemos en Venezuela, quizá muy descaradamente en Venezuela, pero es un principio que en muchas democracias empiezo a ver. Esta idea, consejero Figueroa, de que la neutralidad valorativa y la objetividad en los medios es algo que hay que desterrar, cada vez lo veo con mayor frecuencia en los tiempos que corren. Bueno, ciertamente eso ocurre, ciertamente así se sucede, y hay distintas formas de, digamos, de entender el fenómeno del pluralismo, digamos, en los medios de comunicación, en función del tipo de sistema político que se tiene. Lo que no ocurre en ningún lugar del mundo, o no ocurre en democracia en términos generales, es que con autonomía de lo que hagan los medios privados, los medios públicos tengan una función, en un país donde hay reelección, de fungir como un instrumento, digamos, de propaganda del gobierno. ¿Verdad? Porque en ello sí hay una diferencia, más allá de las posiciones editoriales que se puedan tener en los medios de carácter privado, que desde luego aquí son, evidentemente, contractas del gobierno, ¿no? Pero más allá de eso, el tema de los medios públicos, el tema de los gobiernos, y las no prohibiciones que hay aquí, por ejemplo, en términos de intervención de ministros, para darte un dato, en el proceso electoral todos los días. Es decir, hay una sensación, quizá, los que somos de los setentas para atrás, sabemos que en México hubo un momento en donde no se puede distinguir entre el gobierno y el partido en el poder, digamos, entre las acciones del gobierno y entre las acciones de proselitismo del partido que gobernó México durante muchos años. Bueno, esa es la misma sensación más acrecentada, porque hoy hay muchísimos medios de comunicación y medios para vincularse, de lo que ocurre aquí, tú tienes a un ministro, o tienes a un canciller, o tienes a un embajador que está en el equipo de campaña saliendo todo el día a la televisión y a la radio. Sí, el presidente hacía campaña, claro. El presidente haciendo campaña, pero además todo el gabinete haciendo campaña, bueno, no todo, pero en parte de él de manera muy significativa. Entonces, en un país en donde el proceso de construcción democrática, como el caso mexicano, es incipiente, está en un proceso de cambio y de tránsito, es importante que al menos este tipo de aspectos queden absolutamente claros, ya no sólo en términos de la posición de los gobernantes, sino también en términos de lo que ocurre con los recursos de los ciudadanos, que son recursos públicos y que están, digamos, de cara al propio gobierno. Aquí no hay un sistema de financiamiento público de quienes son contendientes, sigue siendo un sistema más bien vinculado con lo privado, y, bueno, pues es un país que además ha vivido el fallecimiento de uno de sus líderes, pues había gobernado este país desde principios de los noventas, Leonardo. Ya, es una cuestión interesante. Van ahora a un recuento. Dice Maduro que él no tiene objeción de que se haga total, pero con voto electrónico no sé cómo va a operar. En fin, el proceso de desahogo de reclamaciones, de desahogo, digamos, de toda esta situación que nos describe el consejero, ¿cómo lo ve? Mira, fue una circunstancia, primero, muy especial, e incluso empezando por la propia, digamos, condición de la autoridad electoral aquí, ¿no? El Consejo Electoral, el Poder Electoral en Venezuela, es un poder conformado por, digamos, una presidenta del Consejo, que es el caso de Tibisa y Lucena, y existen tres rectores adicionalmente, ¿no? Una vicepresidenta y tres rectores. Todas ellas mujeres, Andraulitas es vicepresidenta, Socorro Hernández es rectora, se le llama al consejero aquí, rector, acá, ¿no? Y el, digamos, el rector principal, Vicente Díaz, que es el otro de los rectores. Al finalizar, de darse los resultados, en el caso venezolano, salen los rectores a la sala de prensa, donde estamos los visitantes, los acompañantes internacionales, y toda la prensa nacional e internacional, a dar el resultado en función de los resultados que les fueron transmitidos, que ya eran de por encima del 98%. Y una vez concluido esa información, de lo que se da y de decir que los datos son irreversibles, separan del podio, tres de las rectoras, la vicepresidenta, la presidenta y dos rectoras más, y dejan solo al rector, que en ese momento, cuando todos nos estábamos parando, hace uso del micrófono, y él hace el planteamiento de decirle a las fuerzas políticas, es necesario, que dadas las condiciones y regularidades que se dieron el día de la jornada electoral, y de todos los elementos que tenemos a disposición, se haga una solicitud, de hacer una auditoría del 100% de los votos. ¿Cómo es el voto aquí? Bueno, cuando tú ejerces, hay un aparato como los que vemos a veces en los bancos, en otros lugares, donde tomamos la huella, que se llama captagüella, de ahí se desatora, digamos, o se libera la máquina en donde votas, y esa máquina imprime un papelito, en donde se consigna tu voto que es doblado, un papelito tipo bancario, digamos. Ese papelito de carácter bancario, es incorporado en una urna de cartón, más adelante, y las auditorías, pues tienen que ver con los resultados que da el sistema, respecto de los comprobantes, para decirlo de alguna manera, de esos votos en esas cajas de cartón. Se hace una auditoría generalmente del 50%, y la solicitud ahora es que se haga una auditoría del 100% de los votos. Desde luego que el caso de Capriles ha sido salir a la prensa, y como todos hemos consignado, seguramente en México también, terminamos de decir que no admitirá el resultado, sin que haya una auditoría del 100% de esos votos, al parecer esos votos, al parecer el candidato Maduro lo ha aceptado, ahora ahí habrá que ver exactamente los términos de esa auditoría, siempre en esos detalles empiezan las diferencias, y hay que saber si el propio CNE, y no solo Vicente Díaz, está en la posición de contribuir con un 100%, digamos. Nosotros en la experiencia que hemos tenido, que tú conoces muy bien, creo que hemos aprendido claramente la lección, que es necesario, aunque tarde un poco más, siempre y favorable, ir por todos los ejercicios de transparencia que sean posibles, para que no existan sombras de duda, o para que éstas se limiten lo más que sea posible, en relación a quien ha sido efectivamente el ganador de una contienda, que como esta, Maduro es verdaderamente cerrada y apretada, porque la autoridad electoral tiene el peor de los escenarios posibles, que es un fotofinish, ganando el partido en el poder, con cuestionamientos de inclusión del gobierno, en el proceso electoral, esa historia, esa historia de las mexicanas y los mexicanos la conocemos muy bien. Ciertamente, pues esperaremos las siguientes semanas, los siguientes días, a ver cómo procesan esta situación, consejero Figueroa, rector Figueroa, le dirían a yo en Venezuela, muchas gracias por la entrevista, buenos días. Un abrazo muy fuerte. Gracias Alfredo. Bueno, pues el consejero del IFEM, allá les llaman rector a los que integran el órgano electoral, aquí consejero electoral, ha estado precisamente en las elecciones, tuvo en las de Hugo Chávez el año pasado, y ahora comparando esta experiencia con usted, por supuesto, todo un privilegio. ¡Gracias!